La vida es buena por sus cambios, escuchaba esa frase a diario Por eso quiero agradecerles en el día de mi cumpleaños El amor que me han dado, todo el cariño que me han demostrado El apoyo que me han brindado, gracias a ustedes soy el caballo Soy lo que soy gracias a Dios y a ustedes, su aliento y su respaldo es lo que me mantiene Me he caído y me han parado un millón de veces, han puesto su hombro pa' yo sostenerme Me han subestimado, muchos no me quieren, hay gente que le caigo mal sin conocerme No hablan bien de mi, me tratan injustamente, pero les agradezco, eso me fortalece A pesar de los problemas, yo siempre ando alegre Un saludo, un abrazo, para quien lo quiere Siempre puesto pa' las cosas, incondicional Porque en la vida se recibe lo que uno da Oye, todo no es plata, todo no es dinero La voluntad se gana con hechos sinceros Una mano lava otra y las dos lavan la cara Toma nota, por si se te escapa La vida es buena por sus cambios, escuchaba esa frase a diario Por eso quiero agradecerles en el día de mi cumpleaños El amor que me han dado, todo el cariño que me han demostrado El apoyo que me han brindado, gracias a ustedes soy el caballo En el día de mi cumpleaños quiero agradecerles Porque hasta hoy he aprendido que a través del tiempo Llegan personas y también se van Que el tiempo no se detiene y ese mismo no regresará Que el dinero se te va como agua entre las manos Que a todo mundo no se le dice amigo Pero llegan amigos que son como tus hermanos Que las mejores enseñanzas de la vida te las deja la experiencia De aquel que ha vivido situaciones que tú no has vivido Aprendí a caerme, pero también aprendí a levantarme con más fuerza Aprendí que muchas veces el amor llega y se va Pero también llega para quedarse Que la música ha sido el mejor medio para expresar mis sentimientos Y a través de ella he dado enseñanzas He llamado la atención al prójimo Y he mostrado por medio de esta Cómo se vive mi territorio En buenos términos y en malos también Hoy son treinta y tantos años Y quiero regalarles algo de lo que he aprendido Año tras año Y por último Quiero pedirles encarecidamente que Ahora no vayan a escandalizarse Ok La vida es buena por sus cambios Escuchaba esa frase a diario Por eso quiero agradecerles En el día de mi cumpleaños El amor que me han dado Todo el cariño que me han demostrado El apoyo que me han brindado Gracias a ustedes soy el caballo Cumpleaños 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 Cumpleaños